Intensa agenda de actos para los próximos días que arranca esta tarde con la clausura de la 41ª Semana Cervantina, organizada por la Asociación de Hidalgos Amigos de los Molinos en colaboración con el Ayuntamiento. Un acto durante el cual se harán entrega de los reconocimientos a diferentes personalidades del mundo de la cultura y la sociedad, tales como el periodista Pedro J. Ramírez, que recibirá el nombramiento de Hidalgo de Honor, el director de la Policía Nacional Francisco Pardo como Molinero de Honor, la periodista Esther Esteban como Molinera de Honor, la abogada Cruz Sánchez como Dulcinea de Honor, el sacerdote y presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel como Caballero Andante y el criptanense Carlos Enrique González como socio de Honor. Además, durante el desarrollo del mismo, la periodista Julia Saez intervendrá como mantenedora y la pianista Haruko Tamaki acompañará con diferentes temas musicales. La cita esta tarde a partir de las 8 y media en el Teatro Cervantes. Mañana sábado la actividad se iniciará pronto a las 7 de la mañana con la celebración del Rosario de la Aurora. La imagen de la Virgen de Criptana saldrá portada por diferentes cuadrillas a lo largo del siguiente recorrido. Plaza Mayor, Santa Ana, Santa Teresa, Libertad, Costanilla, Travesía Costanilla, Nueva, Huertos, Saliente, Delicias, Olivas, Ramón y Cajal, Prín, Cambronera, Monte, Travesía Reina Cristina, Virgen de Criptana, Hermanas Peñaranda, Murcia y Plaza Mayor. Durante el mismo se irán rezando los diferentes misterios del Rosario y a la llegada al Templo Parroquial se celebrará la Eucaristía de la mañana. Por su lado, los hermanos de la Vera Cruz celebrarán la Cruz de Mayo. Desde bien temprano las puertas de la ermita se abrirán a devotos y vecinos en general, los cuales podrán visitar la Cruz Engalanada para tal ocasión y disfrutar con las diferentes actividades promovidas por la cofradía y entre las que se encuentra la invitación a todos aquellos que quieran compartir dicha efeméride. De hecho, desde la hermandad invitan a los que así lo deseen a interpretar los Mayos a la Cruz. Por la tarde, a partir de las cinco y media en la Sierra de los Molinos, la Concejalía de Turismo promueve una nueva edición de la Aventura del Viento. Desde esta hora, los más pequeños podrán disfrutar con talleres de aerología y aerodinámica, donde les enseñarán a crear sus propios parapentes y desde las siete se echarán a volar las cometas. Todos aquellos niños que no cuenten con alguna podrán solicitarla en el Molino Pilón, donde se les proporcionará de manera gratuita. A su vez, comenzarán las exhibiciones de dos windsuits que se tirarán al vacío desde mil metros de altura y se sortearán hasta 16 vuelos biplaza entre los que hayan solicitado participar de esta experiencia, bien apuntándose en la Oficina de Información Turística o bien llamando al teléfono 926 56 39 31. Finalmente, la última cita del sábado será con el teatro y concretamente con la representación de la obra La Zapatera Protigiosa, una adaptación del Clásico de Lorca que pondrán en escena los integrantes de la compañía Besur que llegan hasta el municipio para colaborar a través de esta representación con la Junta Local de la Asociación contra el Cáncer. Todos aquellos que quieran asistir pueden adquirir sus entradas tanto hoy como mañana en la taquilla del teatro de 7 a 8 y media de la tarde. El precio de la localidad es de 10 euros.